En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujando el día laguna, cantaban madrigalas. En los quebrachales, ayer me irá cantando, y mis versos ir dejando, cual bien crezcan los parales. ¡Vamos, Llema! Quiero al pueblito querido, rinconcito abandonado, buscando mi pasado, yo jamás te olvidaré, donde viva llevaré, como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi miedo. ¡Vamos, Llema! 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 Bueno, nos vamos, nos vamos para el norte, bien allá arriba, ¿qué le parece? Y con esto lo despedimos, gente, felicidades para todos, que la sigan pasando lindo. ¡Hasta la vuelta! ¡Vamos, Llema! ¡Vamos, Llema! ¡Vamos, Llema! ¡Vamos, Llema! A Marquiaqueño, vamos a cantar, nada de tristeza me quiero alegrar. Antes que amanezca por esta región, aunque yo mañana paso y ya son Me voy a Bolivia, me voy a ir al Perú, ya le estoy pensando en la Cruz del Sur Me voy a Bolivia, me voy a ir al Perú, ya le estoy pensando en la Cruz del Sur Me voy a Bolivia, me voy a ir al Perú, ya le estoy pensando en la Cruz del Sur Me voy a Bolivia, me voy a ir al Perú, ya le estoy pensando en la Cruz del Sur Para la gente, para los puestos de venta, ahí los chicos, para los artesanos puestos de venta Hoy ya no quiero verte conmigo No sé si soy feliz, dejo de ti No sé si soy feliz, dejo de ti Hoy soy feliz, de estar contigo Vienes, vienes y te vas 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 Feliz año para todos, que la pasen lindos, muchas felicidades Vamos con fuerza que se puede, eh Para adelante más Muchísimas gracias Que tengan un hermoso año, que recién empieza, eh Vamos a arrancarlo con fuerza Felicidades para todos Hasta la vuelta Esta sí la cantamos todos Esta sí que la sabemos Chau chau Las voces de Godeque, desde Godeque en Santa Fe Los saluda con admiración, respeto y mucho cariño A este pago hermoso de Entre Ríos ¡Felicidades! ¡Gracias! Amigo Negro José En un pueblito olvidado no sé por qué Y su danza de Moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Con mucho amor cantame al Negro José Y en el color de la noche sobre la piel Es muy feliz cuando me ando dichoso, eh Amigo Negro José Perdóname si te digo, Negro José Eres diablo pero amigo, Negro José Tu futuro va conmigo, Negro José Yo te digo por qué sé Yo te digo por qué sé Llena de amor las miradas como al mirar Y el tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisa me habla para querer saltar Amigo Negro José No te dejo ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran del loco sé Pero las penas te sobran del loco sé Que cuando el baila la bella ya se muy bien Amigo del loco sé Perdóname si te digo que el pueblo peruil no te sé Tú no vas conmigo, yo te digo por crecer Yo creo que la agarraron, miren Hay un auto cero kilómetros para el que grite más fuerte Acapella, acapella, acapella Perdóname si te digo que el pueblo peruil no te sé Tu futuro va conmigo, yo te digo por crecer Gracias por el respeto, por los aplausos a cada uno de ustedes, buen año para todos Alfredo Coria, Matías Mancilla en el bombo, Andrés Ledema, Ariel Gorocito, ¿quién les habla? José Luis, hacemos las voces de Godeke Hasta la próxima paisanada, ¡nos vemos! Perdóname si te digo, negro José El diablo pero amigo, negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo por crecer, amigo negro José Yo te digo por crecer, amigo negro José Amigo negro José Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!